Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Yo no puedo hablar de Ecuador, yo no puedo hablar de Ecuador sin hablar de la grandísima crisis sanitaria que hay. Porque la pandemia, aunque no se quiera hablar de todo esto, la pandemia es uno de los actores electorales. 2020 fue el año de los cadáveres, y repito yo lo anteriormente planteado, ya de manera más específica. 2020 fue el año de los cadáveres abandonados en las calles de Guayaquil, de los ataúdes de cartón, de las bolsas para cadáveres pagadas con sobrecostos, que retrataron el colapso total del sistema sanitario y funerario en manos de la gestión de Lenín Moreno en Ecuador. Esta realidad evidentemente genera polémica partiendo del hecho de que Ecuador es uno de los países con mayor recepción de recursos por parte de la llamada ayuda de organismos multilaterales, a diferencia de mi país, Venezuela, o a diferencia de Cuba, son países bloqueados, pero con infinitamente mejores cifras que Ecuador o que Perú o que Brasil o que Colombia o que Chile en el manejo de la pandemia. Por aquí dice Mariela Ibarra 05m1, el dolor de nuestros hermanos ecuatorianos, Dios los va a ayudar así como nos ayuda a los venezolanos. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la PNUD, por sus siglas, al 22 de junio de 2020 se inyectaron 4.350.000 dólares a las arcas de la Administración de Moreno para hacer frente a la crisis sanitaria por la COVID-19. ¿Qué pasó con esa plata? ¿Dónde está esa plata? El financiamiento se desglosó en la reprogramación de los fondos de la Unión Europea por 19.287 millones de dólares. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo Verde por el Clima por 13.859 dólares y el Servicio de la Respuesta Rápida al PNUD por 11.100.000 dólares. Yo corrijo, a ver, yo corrijo esta cifra. Vamos a verla más de cerca. El financiamiento se desglosó en la reprogramación de los fondos de la Unión Europea por 19.000, corrijo, 287 dólares, el Fondo para el Medio Ambiente y el Fondo Verde para el Clima por 13.859 dólares y el Servicio para la Respuesta Rápida por 110.000 dólares. Así sí me cuadran las cifras. Corrijo las primeras. Sin embargo, hoy, según datos de la Universidad John Hopkins, Ecuador registra 250.986 casos confirmados. Y escuchen bien esto, 14.890 fallecidos por la COVID-19. Permiso. Amigos y amigas, casi 15.000 fallecidos en Ecuador. Esto no tiene nombre. Y esto nos hace volver otra vez al coro de esta canción y preguntarnos ¿Dónde están estos recursos? ¿Dónde están estos recursos? ¿Dónde están? Porque tratan de parar una elección, de detener una elección, porque no le cumplieron a su pueblo. Esa es la cruda realidad. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.